¡Tengo que parar! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! No, espera. Espera un poco. Da igual. Vienen a por nosotros, no a por ti. Hay que irse. Nadie está a salvo. Hoy no. Vale. ¿Y ahora qué? No estoy seguro. Deberíamos descansar. Durmiendo. Impresionante. Impresionante. Ojalá. No puedo pegar ojo después de lo que ha pasado. Aunque estoy agotado. ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? Solamente hay niebla. Es imposible salir. Pues algo hay que hacer. Debemos averiguar de dónde procede la niebla. Creo que Mary es la clave para poder escapar. Detener a Mary puede ayudar. Vale, pero... ¿Y la otra niña? ¿La que huye de nosotros? Las dos están conectadas, estoy seguro. Quizá intenta llevarnos a algún sitio. ¿A dónde? No sé. ¿A algún sitio donde podamos acabar con esto? Todo está fuera de control. No creo que ahora podamos hacer nada. Mary es la clave de lo ocurrido. De los juicios. Las ejecuciones. Sí, pero... ¿Cómo la detenemos? Ni sé si ella es real. Ya no podemos hacer nada. Fin. Se acabó. Hay que intentarlo. Por todos los demás. Y por nosotros. Mary es la clave de todo. Estoy seguro. No es tan fácil. Es una niña. No podemos... Escúchame. Si la vemos otra vez, haremos lo que sea. ¿Qué es eso? Joder, ha venido a rematarme. Agachaos. Escondeos. Viene a por nosotros. Silencio. Ángela. Tranquil, fiera. Estoy molida. Pensé que habías... desaparecido. ¿Cómo nos has encontrado? Creímos que... en fin. Nos alegra verte. Parad. Que me sonrojo. Pero gracias. Eres dura de pelar. Pues sí. Eres dura. Estamos todos de vuelta. Nos has encontrado. Bien hecho. No fue así. Fueron ellos. Ahora, la prioridad es poneros a salvo. Vamos. Hemos visto más monstruos desde que te fuiste. Lo que me perseguía era horrible. ¿Y decís que hay más? ¿Pero qué coño son? ¿Vas bien sin gafas? Claro que sí. Hay mucho que no quiero ver. Has perdido las gafas, pero no el humor. Bien. ¿Oyes eso? Lo escuché. Y suena cerca. ¡No podemos parar! Yo te ayudo. ¡Vamos! ¡Corred! ¡Relájate! ¡Quieto! ¡Andru, espera! ¡Vamos! ¡Vamos! Profesor. ¡Ángela! ¡Estáis ahí! ¡Daniel! ¿Taylor? ¡Chicos! ¿Dónde coño estáis? ¡Ah! 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 ¡Qué tan grande esquina! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 No sé cómo hemos escapado con vida. No cantes victoria. Seguimos en Monstruolandia. Y los mutantes siguen por aquí. Hay que avanzar.